El Ministerio del Pueblo Popular para la Salud, a través del Servicio Autónomo de Elaboración de Farmacéuticas, CEFAR, entregó material médico quirúrgico y medicamentos en el Hospital Padre Justo Arias de Rubio, en el municipio de Junín. Se ha ido progresivamente aumentando el nivel de frecuencia y también de cantidades, en dependencia de los estudios que más o menos hemos ido realizando y de los informes que se han podido levantar por parte de la Inspectoría de Salud en el Estado hacia el nivel central, el CEFAR en Caracas. El Centro de Salud está descentralizado y por ello no depende directamente la dotación al Ministerio de Salud. No obstante, indicó que el objetivo del CEFAR es llegar a cubrir las necesidades reales de cada uno de los hospitales para garantizar que la salud llegue a las comunidades. Así que, pues en el día de hoy no es que traigamos una dotación suficiente, digámoslo así, para que el hospital funcione ampliamente durante un mes, por decirlo algo, que es lo que estamos empezando a tratar de proyectar. La salud es un derecho del pueblo y en eso es lo que quiere el CEFAR, llegar a tratar de lograr poder cubrir las necesidades reales de cada uno de los hospitales para que pueda haber un funcionamiento óptimo. Igual, también en los ambulatorios, aquí en este municipio, municipio Junín, el CEFAR también ha, por medio de la Inspectoría, ha también hecho algunas dotaciones de insumos, material médico quirúrgico, algunos ambulatorios, por ejemplo el ambulatorio de Bramón, es un ambulatorio tipo 2 muy importante aquí en esta localidad, ya que funciona, se puede decir, como un segundo hospitalito. Se han hecho ya en el transcurso de lo que va el año también tres dotaciones a este ambulatorio, se han hecho dotaciones a los ambulatorios rurales tipo 1 de Villabareque, San Vicente de la Revancha y Río Chiquito. Esto todo con el fin de ir acercando un poco la salud a la población en aras de mejorar la atención en cada uno de estos sitios. Trabajadores y usuarios del sistema de salud pública en el Táchira expresaron sus impresiones luego de la medida de intervención del Hospital Central de San Cristóbal dictaminada por el presidente Hugo Chávez ante el abandono en el que el gobierno regional mantenía sumido a este centro asistencial. La ministra vino y desmontó la farsa que había en el gobierno regional en el sentido de que no había insumos. ¿Por qué no había insumos? Bueno, la ministra entregó una documentación a una compañera enfermera donde allí deja ver la cantidad de dinero que había entregado, que ha bajado el gobierno nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, al gobierno regional para la compra de medicamentos. Es una buena medida, porque así pues hay más deficiencia y no tan descuidado y descaído que se encuentra en el Hospital Central. Lamentablemente todos esos recursos que el presidente manda o además nunca llegan al hospital y por eso es que está completamente abandonado. Realmente nosotros los profesionales de enfermería estamos muy satisfechos con la decisión que tomó el presidente Chávez de intervenir en el Hospital Central, porque en dos años que lleva el gobernador Pérez Vivas, esto ha sido un total fracaso. Nuestro hospital se estaba cayendo, había un déficit muy grande de insumos. Yo pienso que desde hace tiempo se debe haber tomado esa decisión, porque en el Hospital Central yo pienso que es como un elefante blanco, le entran y le entran recursos. Fue una medida muy buena la que tomó el presidente, de tomar la salud, la salud y principalmente aquí este centro hospitalario como lo es el Hospital Central de San Cristóbal, ya que nos manifestaban siempre los grandes gerentes que tenemos de Corpo Salud y el director de que los insumos nunca llegaban a nivel nacional ni la plata que nos correspondía.